Gracias por ver el video 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 Muchas gracias ¿Quién quiere ser marino aquí? Eso Bien Gracias por ver el video 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 ¿Alcanza para todos? ¿Alcanza para todos? Sí, tiene que alcanzar para todos Ya, pero vamos a condecorar aquí a la directora A ver Muchas gracias No, al contrario Ya, pero para todos Para todos No solo los niños Todos Ya Ya Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto va a quedar Obviamente estampado en la pared De alguno de los expositores del buque Para que ahí quede recordada la visita Y nada, agradecerles que hayan venido Y que son bienvenidos cuando quieran Y que en este buque Faculta Atacahuano Siempre es grato para nosotros De estar recibiendo Y que sigan conociendo Lo que es parte de nuestros panelistas Así que, muchas gracias Muchas gracias Gracias a la organización Y especialmente un honor estar aquí Especialmente que hemos sido invitados Por la armada Y participar con dos cursos De la Escuela General de Faculta Con los parras Y también alumnos invitados Destacados en Pachimone Nos recibió el comandante del buque Capitán de Navío Sebastián Gutiérrez Casas y realmente nos dio una clase magistral para los niños, nos motivó mucho, fue muy didáctico y en especial ver que todas las actividades educativas pueden tener sus objetivos cuando se plantean de forma clara y precisa y con el apoyo en este caso de la Coordinación de Educación Echercolar Comunal y la Municipalidad. Hemos estado aquí con una delegación de 46 niños y 10 profesores.